...de difusión mediática de gestión municipal, de pocos medios, pero para aprovechar, porque tenemos que partir de la base que la gestión en la comunicación no es que sea una discrecionalidad para difundir un poco el conocimiento de los cargos, es que es una obligación con nuestros electores y para los ciudadanos de las cosas que ocurren en nuestra labor institucional. Y, por último, Raúl, perdón, David Reusa, que no hay manera de que yo me memorice ese apellido, David Reusa, que es un conveniario de Málaga, que va a exponer un poco la wiki con la que vamos a empezar a ir acumulando la información. No sin deciros que está en proceso una actualización, no, una nueva página web de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria para Andalucía, en la que ahí sí que introduciremos con carácter más sistemático, acceso restringido a cargo público mediante concesión de administrador, todo un inicio que vamos a empezar ya con la wiki, de manera no formal, pero ya de manera metódica, pues a través de esa inclusión en la página en la que vamos a hacer una acumulación, ya desde luego con información sin restricciones, porque es para nuestros cargos públicos, y también de referencia a grupos, a las fórmulas de comunicación ángel entre ayuntamientos, es decir, empezar a trabajar en red ya sin más excusas ni sin más dilación. Bueno, pues buenas tardes, lo primero presentarme, yo soy Pedro Ortega, el periodista que se encarga en el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, bueno, pues de las labores de prensa y de comunicación. El objetivo desde el Gabinete de Comunicación del Parlamento, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, así como del compañero que está sacando la foto, que es Sergio, aprovecho para presentarlo, el periodista del Consejo Andaluz. Tenemos la tarea de gestionar todas aquellas relaciones con la prensa más convencional, tal y como la conocemos, pero también el objetivo de ir hacia una comunicación cada vez mejor en la clave más interna. Yo creo que es una crítica generalizada allá donde vamos, la falta de conocimiento de lo que se está haciendo en una estructura y de lo que se está haciendo en la otra, de lo que se hace en el co-gobierno, lo que hacen nuestros compañeros y compañeras en el Grupo Parlamentario y lo que hacemos en cada una de las provincias y municipios, ya sea en la oposición o en el Gobierno. Por eso esta mesa estaba pensada justo en esa doble condición, en la condición de la comunicación externa y de la comunicación interna. Y como de buenas experiencias se trata y de casos concretos, pues me acompaña en la mesa Francisco Artacho, es responsable de comunicación de Izquierda Unida en Benamejí. Y bueno, a través de la experiencia concreta de nuestro grupo municipal allá en Benamejí, vamos a conocer pues cómo trabajar en clave de comunicación externa desde la Asamblea Local y desde los grupos municipales. Bueno, soy Francisco Artacho, soy periodista y pertenezco a la Asamblea de Izquierda Unida en Benamejí, de la que me encargo de la comunicación. Voy a poner PowerPoint. Bueno, básicamente lo que me encargo es de las relaciones entre la actividad que realizamos. Vamos a verlo acá. Bien.